La verdad que tenemos un cierre de año bastante apretado, bastante lindo para jugar. Creo que ha sido un trabajo bien realizado por los chicos durante el semestre y nos queda la última fecha mañana de local a partir de las 11 horas. Invitamos a todos contra Alpachiri y ya desde el fin de semana del 30 empezamos a disputar las copas. Gracias a Dios entramos. Todos los equipos entraron a definición de copas. Tres copas de oro, una copa de plata. Dentro de las tres copas de oro, una jugaremos local el día 7 de diciembre acá en el club que sería U21. Arrancaríamos el 30 de noviembre en Santa Rosa con la copa de oro de U13. El 7 de diciembre de local la copa de oro U21. No se sabe si el 8 de diciembre o el 21 de local la copa de plata de U17 que por desempate nos tocó caer en copa de plata lamentablemente. Y en U15 también copa de oro el día 14 de diciembre en Real y Co. No olvidar que estos mismos chicos salieron campeones invictos todas las divisiones en el torneo de la BTL que es el torneo de la provincia de Buenos Aires. En la copa de FEPAMBA el segundo semestre logramos clasificar tres a copa de oro, una a copa de plata. No perdemos ninguna serie en todo lo que va del año. Nos queda una sola que lo normal sería que ganemos todas las divisiones. Esto es un juego y puede pasar otra cosa, pero para nosotros es algo fantástico. Imagínate, toda la serie que jugamos nunca perdimos. Siempre empatamos o ganamos y tanto sea de local o de visitante. De visitante tuvimos dos empates. Empates te quiero decir que nos ganaron dos y ganamos dos. Toda la demás serie de local ganamos contra todos, algunas 4-0 inclusive. La verdad que el trabajo que han hecho los chicos ha sido fantástico. El objetivo que tenemos siempre es salir campeón. A ver, más que cerrar un buen año sería algo histórico para el club. El club nunca salió campeón en un torneo FEPAMBA. Sí logramos dos subcampeonatos el año pasado, lo cual ya nos posicionaba muy bien. De no haber entrado nunca una copa de oro como fue el club antes de mi llegada. Haber podido lograr en este año 6 copas de oro, llegando a una final. El año pasado llegamos a dos finales. Este año nuestro objetivo es intentar lograr un título. Tenemos las posibilidades con todas las categorías. Ya se salió campeón de una copa de plata también de visitante. Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Pero el objetivo, como siempre, es salir campeón. De ahí a que se pueda, ¿no? Y bueno, veremos para qué estamos.